para muchas personas el dinero es el principal instrumento de control de las élites a las personas del común y en parte tienen razón el primer escalón de este instrumento de control serían los bancos centrales de cada país controlan los sistemas monetarios imprimiendo el dinero el sistema crediticio con las tasas de interés y el sistema cambiario con las tasas de cambio estos bancos en su mayoría se rigen por entidades que regulan el sistema financiero internacional como el banco mundial el banco central europeo o la reserva federal si miramos europa que es como está estructurado el mundo con más antigüedad que américa encontramos el banco central europeo quien es el banco central de los países de la unión europea que tienen el euro como moneda y quien toma las decisiones en el banco central europeo el llamado consejo de gobierno ya que es el principal órgano rector del banco central europeo está conformado por seis miembros del comité ejecutivo más los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los 20 países de la zona euro todos ellos conforman el banco central europeo a la cabeza de su presidenta christine lagart para la mayoría todos ellos toman las decisiones importantes de la economía de europa pero si notamos cada gobernador de cada banco central de los países de la zona euro tienen superiores en su país y son mandaderos de órdenes incluso de personas con más poder estos superiores de estos gobernadores de cada banco central en cada país serían las verdaderas mentes detrás de las decisiones del banco central europeo veamos en qué consiste los presidentes o gobernadores de cada banco central fueron puestos en ese cargo por alguien y ese alguien es quien ejerce la influencia en las decisiones que se toman en cada banco central por ejemplo el actual gobernador del banco de españa es pablo hernández de cos quien fue nombrado por el rey de españa el actual rey felipe sexto él es quien verdaderamente influye en las decisiones que se toman en el banco central de españa y tiene voto para las decisiones del banco central europeo estos gobernadores de los bancos centrales de cada país en la zona euro son sólo títeres mensajeros del verdadero poder en cada país en este caso de españa pablo hernández de cos sería el mensajero de las decisiones tomadas por el actual rey felipe sexto de españa si aún tienen dudas de que las familias reales de cada país europeo siguen teniendo el poder en sus manos veamos cómo recibe la presidenta del banco central europeo christine lagart al monarca español el rey felipe sexto él firma mandatos mientras la presidenta del banco central espera con respeto y después lo aplaude al llegar a su discurso es claro quién es el que manda y quién es la que obedece y así es en cada organización mundial los presidentes son simples fichas que quitan y ponen a su antojo los verdaderos amos del mundo ellos nunca perdieron su poder sólo crearon capas fachada para que no se les acuse o señale ahora señalan a presidentes de países de bancos o de organismos internacionales de las malas decisiones y de seguir una agenda mundial pero la gente no ve quiénes están detrás de ellos las cabezas visibles en cada puesto de poder serán los culpables mientras sus verdaderos amos no son señalados ni culpados por la agenda de control mundial que vemos en la actualidad pero cómo lograron pasar desapercibidos en la creación de las organizaciones mundiales estas antiguas familias linajes y monarquías es sencillo se cambiaron sus apellidos la antigua dinastía sajón y acoburgó gota ahora simplemente no tienen apellidos si no son la familia real de bulgaria liderada por simón de bulgaria la familia real de reino unido liderada por el rey carlos tercero de inglaterra la familia real de bélgica liderada por el rey felipe de bélgica y la familia real de portugal liderada por eduardo pío de braganza todas estas familias reales de europa son familia descienden de un mismo linaje todos son primos en diferentes grados sólo que para que la gente del común actual que no sabe la verdadera historia del mundo no se dieran cuenta borraron sus verdaderos apellidos y sólo se les conoce por su nombre y el país donde reinan simón de bulgaria rey felipe de bélgica rey carlos tercero de inglaterra o rey eduardo de braganza rey de portugal de esta forma la gente no se da cuenta que es una misma dinastía que los gobierna que controlan los bancos centrales nombrando sus gobernadores y que los usan como distractor para que no se señale a los verdaderos amos del mundo a quienes toman las decisiones de organismos como el banco central europeo por medio de intermediarios que ellos mismos nombran esto también sucede con los reyes de la rama española de los borbón ahora simplemente son reyes sin apellidos como el rey felipe sexto de españa o incluso los nobles romanos más ricos los máximo siguen vigentes y activos con una gran influencia en roma exactamente en el vaticano como vemos estas familias que gobernaban en el pasado se dividieron el mundo y cambiaron sus apellidos a las locaciones donde reinan y viven así la gente olvidó que son los mismos monarcas que siempre han gobernado el mundo ahora la gente cree que la onu o la unión europea son los que deciden que suceden que suceden el mundo y en parte sí pero son los monarcas de cada país quienes deciden que se hace en estas organizaciones mundiales las mismas familias tradicionalmente monarcas de europa son las que siguen gobernando el mundo pero de una forma más oculta y con capas de distracción gobernaron en el pasado gobiernan en la actualidad y ya tienen pensado cómo gobernar en el futuro ya que se emparejan entre ellos mismos para no perder su poder y que tampoco nadie externo a sus familias reina en europa y el mundo como vemos acá el heredero de la familia máximo el príncipe giacomo leone máximo con una windsor lady amelia windsor nieta de eduardo de ken primo hermano de la fallecida reina isabel segunda esta clase de relaciones amorosas son tradicionales desde el pasado ya que toda la monarquía antigua y de hoy se casaban entre primos de tercer cuarto o quinto grado acá podemos ver el príncipe fabricio máximo brancacho con el actual rey carlos tercero de inglaterra o el rey felipe sexto de españa con el rey carlos de inglaterra incluso en el funeral de la reina isabel segunda asistieron la mayoría de monarcas entre los cuales sobresalen los reyes de bélgica dinamarca españa leichisten luxemburgo mónaco noruega holanda suecia y otros muchos más nótese que asistieron con su vestimenta de distinciones honoríficas y órdenes principescas a las que pertenecen sin duda una reunión donde exhibían sus linajes secretos ante el mundo en este funeral asistieron todos los que debemos considerar como el verdadero poder mundial en las sombras